Oh dios, ya se vienen nómadas lindos allá Oh, ¿en serio otro acá? Tranquilo Boludo Estaba solo todo el rato Me hice hostil y mirá la cantidad de gente que apareció ¿Qué es esto? La policía de Nueva York está aquí mis amigos Aquí estamos controlando el clima Pa' que las cosas vayan en orden La policía de Nueva York está aquí mis amigos Y ya está. 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 Y ya está.